Hola chicas, ¿cómo están? Buenos días, feliz jueves, bienvenidas nuevamente al canal. En esta ocasión quiero compartirles este video. Aquí es nada más para compartirles cómo es de que yo me pongo a practicar también en las flores. Para este tipo de flores que le llaman una flor vitral, pues ustedes pueden también experimentar con una base blanca. En esta ocasión yo les muestro aquí con la base negra. Yo pongo mis tips y estoy usando un gel semi permanente de la marca Benalisa. Pongo la capa de mi gel. Yo pongo dos capas para que quede bien cubierta toda la capa de la uña, podríamos decirlo así. Y no quede nada de transparencia. Lo meto a curar la lámpara por 60 segundos y después procedo a usar el gel que ustedes están viendo ahí en el fondo, que les he compartido en otros videos, que se llama Airbrush Return. Pero hay muchos, muchos geles que hacen el mismo efecto. Solamente búsquenlo con el nombre de Bloom, así como les aparece aquí abajo. Y les va a aparecer muchos geles y todos los geles trabajan. Yo les he compartido desde el más económico que he comprado en Aliexpress por un dólar y veinticinco centavos. Y este otro que me costó catorce dólares. Entonces todos funcionan, todos hacen el mismo efecto. Ya que tu gel semi permanente salió curado de lámpara, ahora tú pones una capa de este gel bien acomodado. Hay que barrerlo bien y no dejarlo grueso. Voy a estar usando el gel blanco este de la marca D&D. De DC, perdón. Voy a estar usando este gel. Algo que quiero mostrarles también en este video es que dependiendo los, dependiendo de la marca de los geles semi permanentes, es la manera en que el pétalo va a abrir o lo que tú quieras dibujar. Si tú quieres dibujar mariposas, lo que quieras dibujar. Dependiendo de la marca es como se va a ir abriendo porque este gel en lo personal se abre muy rápido y más adelante ustedes van a ver que yo uso otro, otro gel, el gel de la marca Benalisa, lo uso y se abre muy, muy lento. Entonces todo tiene que ver de la marca, no todos los geles se abren tan rápido y hay unos que tardan bastante en abrir. Pero observen este y este tiende a abrirse bien rápido. Y ya también va dependiendo del gusto. Si a ustedes les gusta la flor así bien abierta pues eso es bueno, pero si les gusta más cerradita entonces pueden cambiar de gel para que no batallen con eso. Algo que les recomiendo también es que sea un pincel delgadito para que así ustedes puedan trazar mucho mejor lo que ustedes quieran dibujar. Aquí yo les comparto dos tipos de pinceles que yo tengo, pero los dos son de poquito cabello y son finitos. Aquí les muestro este otro. Este otro es un poco más de la punta más finita, más delgadita y como que las líneas se hacen más delgaditas ustedes lo pueden observar aquí, que es a diferencia del otro, pero estoy usando el mismo gel. Pero como que este pincel me ayuda a hacer los trazos un poco más finos. Ustedes pueden inventar, podemos inventar, podemos hacer muchas cosas con los geles y con este efecto. Si no tienes este efecto, la base, hay algunas, algunas bases, no todas, algunas bases también te ayudan a hacer ese mismo efecto, pero si necesitas esperar un poquito más para que el gel se abra. Pero igual pues todo, 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 todo nos ayuda para estar ahí inventando y sacar cosas nuevas. En lo personal, este efecto de la rosa vitral se mira bien hermoso, a mí me gusta y ustedes pueden ponerle encima el color que ustedes tengan. Yo a la mano no tengo muchos geles semipermanentes, pues no soy mucho de gel, pero estoy pensando en comprarme unos para ir mostrando más en más tonos y ustedes vean la variedad de colores que podemos hacer. Ya una vez que nosotros dibujamos nuestra rosa, ya que está totalmente dibujada, entonces si ya abrió lo que tú querías que abriera esa rosa, metemos a curar la lámpara por 45 segundos o 60 segundos dependiendo el tipo de lámpara que tú tengas. Y una vez que ya salga, es que vamos a hacer con el siguiente paso a ponerle el gel semipermanente del color que vamos a decidir que nosotros queramos que sea la rosa vitral. También podemos hacerla en dos colores, podemos meterle tres colores de geles, todo es a la imaginación de nosotros también. Yo no tengo a la mano tantos geles, por eso no les puedo mostrar, pero les puedo dar la idea y podemos hacer muchos, muchos. Una rosa vitral en arcoiris también se puede. Así que aquí está la imaginación de cada quien y pues a lo que todos nosotros queramos ahí inventar, ¿verdad? Aquí también voy a estar haciéndole la rosa, les vuelvo a compartir para que ustedes vean. Yo no soy muy buena en esto de dibujar rosas, pero quise compartir con ustedes y pues simplemente hay que ir practicando, practicando y a lo mejor eso nos va a ayudar a ir mejorando un tipo de rosas que se vea más definida, pero todo es cuestión de práctica. Aquí está, la voy a meter a curar la lámpara y cuando sale es que entonces ya después de esos 45-60 segundos voy a proceder a aplicar este gel rojo para hacerla así como en una tonalidad roja, pero no es un rojo fuerte, es un rojo bajito y me gusta también el efecto que da. Este es el que yo tengo a la mano, yo tengo disponible y pues es el que quise usar en esta rosa. Meto a curar la lámpara nuevamente y en esta otra rosa quiero poner un color vino que me gustó bastante de cara mía, que me ayuda y con este me permite hacer ese efecto y se mira muy bonito. Yo se los compartí en un video anterior donde hice un set usando este gel de cara mía. Es el número 124 para las que me preguntaron y se mira muy bonito, de verdad. Me gusta, aquí les muestro la rosa que abrió más, así es como queda. Y aquí es donde voy a estar usando el gel de Benalisa, como ustedes pueden ver, pero aquí ustedes pueden observar que este gel no abre rápido. Este gel así como lo voy colocando, como que se va quedando. Entonces hay geles que sí tardan mucho en abrir y como que hay que esperar un buen rato para que abran, pero ya va dependiendo del gusto de ustedes, si les gusta que quede así o les gusta que quede más abierto. Ya depende de cada uno, del gusto de cada uno. Yo solo con mi pincel le ayudo un poquito para que abra y así mismo lo meto a cubrir la lámpara, no le hago nada más. Y después cuando salga es que también le voy a estar poniendo el color vino para que ustedes vean cómo es que cambia. En este otro voy a estar usando también la marca Benalisa, pero en color amarillo. Quiero mostrarles que también si a ustedes no les gusta ponerle el gel de colores encima, pues también pueden hacer ustedes, pueden poner una base blanca, hacer una rosa en color tal vez rojo, en color amarillo, formarle los pétalos. Pueden hacerlo ustedes las rosas de un solo de color y no ponerle lo que es el esmalte de arriba, el gel de arriba y solamente quedaría su rosa. Así es lo que también quise compartir con ustedes. Aquí yo trato de hacer, trato porque les digo que no soy muy buena coloreando, pero ya que intento hacer una rosa en amarillo, voy a ponerle unas hojitas en verde, también con este gel de Benalisa. Estos geles de Benalisa yo los he comprado en Aliexpress, de ahí es donde los he encargado y la verdad salen muy buenos. A mí me gustan bastante y duran bastante también en la uña natural. Y pues aquí solamente le hago unas hojitas o trato de hacer unas hojitas con el mismo gel, meto a curar la lámpara y este tip va a quedar así. Eso ya es dependiendo del gusto de ustedes. Si les gusta hacer una rosa así, pueden hacerlo así. Si quieren hacerle el efecto vitral poniéndole un gel semipermanente arriba, pues ya va a ser al gusto de cada cliente o de cada persona. Aquí ya nada más hay que ponerle ahora sí lo que es el top coat o el finish gel, se lo ponemos encima para meter a curar la lámpara y así va a quedar nuestra rosa vitral. Ya al gusto de cada una de ustedes, esperando que el video sea de su ayuda, para las que tenían duda de cómo se hacía esta rosa vitral y sea de ayuda y del gusto de todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en este video, que tengan un feliz jueves, que Dios me los cuide, me los bendiga siempre. Disfruten su día, nos estamos viendo hasta un próximo video. Bye!